Cooperativas agroalimentarias mantienen varias reuniones con los diferentes grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha. Piden que se modifique el actual decreto que regula la gestión de las estaciones de servicio y éstas puedan desarrollar también su actividad en régimen de autoservicio o sin empleados que atiendan la reposición de carburante. Nosotros lo que apogamos es porque convivan todos los modelos al mismo nivel, es decir, que puedan existir las estaciones de servicio tradicionales, que puedan existir las de régimen de autoservicio y las desatendidas. Lo que ocurre es que las desatendidas normalmente tienen unos precios al consumidor mucho más baratos. Digamos que si lo que hablamos es proteger al consumidor, no sé de qué mejor manera se le puede proteger que ofreciéndole un producto de calidad las 24 horas del día y a un precio más reducido. Una norma regional que choca con la ya existente a nivel nacional. De hecho, el pasado año la Comisión Nacional de Mercados dejó claro que la normativa de consumo nunca puede invadir competencias con la normativa estatal. Además, desde la organización creen que la modificación de este decreto no provocaría problemas de seguridad ni en las garantías al consumidor. Esto no supone en ningún momento tampoco ninguna merma ni de la seguridad ni de las garantías del consumidor porque la normativa estatal en el ámbito de hidrocarburos ya es lo suficientemente exigente a nivel técnico como para que siempre estén garantizados los derechos de los consumidores. La ronda de reuniones continuará esta semana con el Grupo Parlamentario Socialista tras las de hoy con PP y Podemos.